y como es costumbre mi gente participando nuevamente en el desafío semanal en esta oportunidad con el uso de la carta temática molten ogre un monstruo del splinter fuego que desde el nivel no tiene esta habilidad de desmoralizar a los monstruos amigos y consiste en reducir un punto la fuerza de los monstruos de ataque cuerpo a cuerpo es decir vamos a estar viendo como este tanque de guerra y este pájaro asesino van van a sufrir esa consecuencia porque su fuerza de ataque va a disminuir en un punto ven ustedes que en alineación emplee monstruos solamente monstruos de tipo ataque cuerpo a cuerpo reforzados por supuesto comitaria dragon skull que le va a estar confiriendo un punto más ataque y el porqué de eso es por la condición de batalla en esta condición llamada oportunidades y todos los monstruos tienen habilidad oportunidades todos todos incluso hasta los mágicos también por cierto mi presencia de monstruos arqueros producto de esta segunda condición de batalla pero vamos a enfocarnos en la primera oportunidad fíjense ustedes que es una condición bastante agresiva primero porque todos los ataques van a estar dirigidos hacia esos monstruos que tengan menor vida y hay monstruos que tienen poca vida como por ejemplo un min que como una función importante de curar pero sin embargo va a padecer esas consecuencias y por eso creo que una forma para mitigar un tanto estos efectos esta condición es utilizar monstruos con town es decir que atraigan los ataques pero en este en esta batalla ninguno de los bandos lo hemos utilizado entonces estos monstruos de poca vida van a padecer esas consecuencias de ataque bueno yo creo que es momento propicio para el inicio a la batalla vemos a mi rival que va a favorecer su ataque mágico porque utiliza a delwin y aquí vamos a ver cómo se incrementa esa ese punto de magia que le confiere delwin desmoraliza aquí la cara temática de la semana disminuye un punto de velocidad sin embargo los tanques de guerra quedaron como las cartas más rápidas vemos el primer ataque dirigido al pollo furioso ella es eliminado el monstruo con menor vida ahora viene el cocatriz eliminando a este creeping oc también al de menor vida ahora ahora saben cuál va a ser el próximo blanco de mis monstruos ya lo saben no este gutning que es eliminado por gian rock excelente atracción de gian rock ok y pronto van a ver acá el ataque de la cara temática que es esquivado lamentablemente bueno es que la baja velocidad de este monstruo era de esperarse no y especialmente si va a atacar a un pájaro vecino que también vuela y tiene una buena velocidad imagínense ustedes eliminada cambio y cocatriz que era el que tenía menor vida ahora vamos a ver acá ahora fíjense ustedes no es curioso porque acá ya eliminan a este oportunista a este pájaro vecino y vean ustedes como en este momento mi tanque de guerra es el que tiene menor vida y entonces con su shell digamos que va a dificultar un poco el daño que le pueden hacer estos monstruos especialmente este que es el que va a quedar de ataque cuerpo a cuerpo continúa esta batalla vemos acá como el sneak prevalece sobre la condición oportunista es importante que eso lo tengamos en cuenta y aquí por fin la cara temática acepta su primer ataque bueno aplausos para la cara temática de la semana que está desmoralizando el rival hasta el final de allí el título de la publicación vemos acá como eliminan al tanque de guerra rival y ya esta carta no ataca quedo yo con con todos los monstruos que atacan y vean acá como nuevamente la cara temática falla ese ataque pero no importa cumple su función de desmoralizar al rival hasta el final aquí en tabla arroba el h333 hasta una próxima oportunidad aquí en tabla arroba el h333 hasta una próxima oportunidad aquí en tabla arroba el h333 hasta una próxima oportunidad